¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo este look. Es un ahumado en morados con las brochitas de Jessup que les compré en la tienda de Coco Marshall. Me encantaron las brochas y quiero contarles a ustedes para qué sirve cada una o para qué la utilizo yo. Y la verdad es que quedé gratamente sorprendida con este look. Y espero que ustedes también puedan probar las brochitas y me digan qué tal, si les gusta, si no les gusta. Creo que hay sets para cada tipo de necesidad. En este caso yo compré el set de 30 brochas. Y este es el resultado final. Espero que les guste tanto como a mí. ¡Comencemos! Este set trae 13 brochas para el rostro. La brocha número 1 es tupida y de doble fibra. Es decir que tiene pelo natural, en este caso de cabra, y fibra sintética. Tiene una consistencia muy firme sin llegar a ser dura para el rostro. La podemos utilizar para el corrector o también para el polvo traslúcido. La brocha número 2 es de pelo natural. Es muy suave. No tiene tanta firmeza. Y estas brochas distribuyen muy bien el polvo. En este caso podemos utilizarla para el contorno en polvo o el bronceador. La brocha número 3 es de doble fibra. Trabaja muy bien con polvos y cremas. En este caso yo la utilizaría para aplicar productos como la base, la crema hidratante o el primer de rostro. También es muy suave y el mango grueso es fácil de maniobrar. La brocha 4 es una brocha tupida y densa. También es de doble fibra y se le conoce como kabuki. Es muy buena para aplicar la base. Y este tipo de brochas no absorben tanto el producto. La brocha número 5 es una versión un poco más grande de la segunda brocha. La brocha es de pelo natural muy suave y se puede utilizar para aplicar el polvo traslúcido. La brocha siguiente es una brocha de doble fibra, pero por su forma en punta brinda mucha precisión para aplicar productos como el banana powder o el iluminador. Esta brocha es de pelo natural, por lo que siento que podría aplicar de una forma muy uniforme el rubor. La brocha siguiente es angular y de pelo natural y podríamos aplicarla con el contorno. Esta brocha es plana de pelo natural y aunque es suave tiene cierta consistencia y siento que podría difuminar bien el contorno en crema. La brocha número 10 es de pelo natural y termina en punta, por lo que yo pienso que podría aplicar de muy buena manera el iluminador en el pómulo y en el hueso de la ceja. La siguiente brocha es una brocha también de pelo natural que podemos utilizarla para difuminar el corrector o sellar con polvo debajo de los ojos. Esta brocha se puede utilizar también para aplicar polvo debajo de los ojos o el iluminador. La siguiente brocha es la brocha de abanico, usualmente se utiliza para aplicar el iluminador en el pómulo. Este difuminador de doble fibra es preciso y denso y podemos aplicar lo que son productos en crema y productos en polvo. Lo podemos aplicar con el primer o podemos aplicar el corrector también. Esta brocha es de pelo natural, podemos aplicar lo que es el contorno de la nariz, también podemos aplicar color a lo largo del párpado, es una brocha multiuso. La siguiente brocha es una brocha en forma de abanico que nos va a servir para aplicar el iluminador en el hueso de la ceja o también iluminar el arco de cupido. Esta brocha es una brocha de precisión que sirve para aplicar delineador a lo largo del ojo. Esta brocha siguiente es una brocha de doble fibra que nos puede ayudar a aplicar color a lo largo del párpado móvil. La siguiente brocha es una brocha de pelo natural que nos puede servir para aplicar lo que es color en el hueso de la ceja. La siguiente brocha es un difuminador plano que nos va a servir para aplicar color a lo largo de la cuenca del ojo. Esta brocha es una versión un poco más precisa de la anterior y es más densa, entonces aplica el color y lo difumina de una forma mucho más exacta. La siguiente es un difuminador de doble fibra, por lo que podemos aplicar color en zonas precisas como la B externa y generar profundidad. Esta siguiente brocha es perfecta para poder iluminar lo que son los lagrimales por su tamaño y su precisión. La siguiente brocha es un difuminador similar a las que ya hemos visto, solo que las cerdas son más largas y podríamos aplicarla también con iluminador. Esta brocha angular sintética puede ser usada para aplicar el gel para las cejas, aunque yo preferiría una versión un poco más pequeña. También podemos utilizar para delineado. Esta siguiente brocha es una brocha de pelo natural y siento que es muy precisa por su forma en punta para difuminar la cuenca del ojo. La siguiente brocha es una brocha plana de doble fibra que nos puede servir para poder aplicar color a lo largo del párpado móvil y también poder aplicar color en el párpado inferior. O para limpiar lo que es el hueso de la ceja. Esta brocha angular de doble fibra nos puede servir para hacer un delineado mucho más útil con sombra. La siguiente brocha es una brocha de precisión para poder aplicar en el párpado inferior y difuminar. Y por último tenemos este difuminador de pelo natural con cerdas más largas que yo lo utilizaría para aplicar el iluminador en el pómulo. Ahora vamos a proceder a utilizar las brochas. Con esta brocha de doble fibra voy a utilizar mi corrector naranja debajo del párpado y la verdad es que hizo un muy buen trabajo difuminando el producto. Con una brochita de cerdas naturales que es bastante densita voy a aplicarme lo que es el corrector para poder neutralizar el color naranja del corrector que yo apliqué. La verdad es que quedé muy gratamente sorprendida con lo bien que difuminan estas brochas. Procedo también a cancelar con el mismo corrector el pigmento natural de mis ojos. Y voy a mezclar estas dos bases y voy a utilizarlas con esta brochita kabuki que en verdad por lo que es tan densa siento que no absorbe producto. Y al no absorber producto no estaría malgastándose nada de la base. Deja un efecto aterciopelado muy bonito esta base. Y siento que no deja ningún tipo de marquitas de las cerdas. Ahora con esta brochita de pelo natural con cerdas largas voy a proceder a colocar este iluminador en crema en los pómulos. Ahora con esta brochita de cerdas naturales voy a proceder a aplicarme el contorno en crema. Por lo que es tan densita y tan precisa y como tiene una forma plana pienso que puede aplicar muy bien el contorno en crema y que le va a dejar un acabado bastante natural. Ustedes díganme qué les parece. Con esta brocha plana de pelo natural vamos a aplicar el corrector debajo del ojo para poder iluminar un poco. Y con una brochita bastante densita vamos a aplicar polvo traslúcido solamente donde lo necesito que es donde he aplicado el corrector. Con esta brochita angular sintética vamos a aplicar los espacios en blanco de la ceja con el Teinman Frame de NYX. Con esta brochita de doble fibra vamos a proceder a sellar todo el párpado con polvo traslúcido. Con esta brochita difuminadora plana vamos a aplicar estos dos colores y los vamos a utilizar como colores de transición a lo largo de la cuenca del ojo. Con esta brochita difuminadora un poquito más precisa vamos a proceder a ahumar un poquito más la V externa del ojo. Con esta brochita de pelo natural voy a proceder a aplicar esta sombra morada brillante. Quiero ver cómo trabajan las brochas por eso es que no estoy aplicando el Fix Plus que normalmente utilizo en el caso de este tipo de brochas. Y con el difuminador inicial que utilizamos voy a difuminar los bordecitos. Con este delineador de Bisú voy a proceder a delinear la línea de agua inferior del ojo. Con esta brochita de cerdas naturales voy a aplicar un poquito de Banana Powder debajo del ojo para iluminar. Con esta brochita de cerdas naturales que siento que es muy precisa voy a comenzar a aplicar rubor en mis cachetes. Ahora con la brochita de precisión voy a comenzar a ahumar la línea de agua inferior. Sellamos con Fix Plus y procedemos a colocar con una brochita bastante densita el iluminador de Wet n Wild. La verdad es que me gusta mucho la apariencia de la piel. Vamos a proceder a hacer una especie de guía con mi delineador de Elf. Para proceder a utilizar la brochita de precisión del set de Jessup con el delineador de Maybelline. Y vamos a proceder a rellenar. Ahora con la brochita de doble fibra voy a proceder a ahumar la B externa aún más. Con un color marrón oscuro. Ahora con la misma brochita voy a volver a ahumar un poquito más con el marrón oscuro que coloque en la B externa. Voy a aplicar con la brocha de abanico este iluminador en el hueso de la cejita. Ahora para terminar me voy a aplicar este labial en color malva de Maybelline. Ya me apliqué las pestañas de Demi Wispies de Ardell. Y bueno este es el look final. Las brochas de rostro en verdad fueron mis favoritas. Las brochas de ojo también me gustaron. Pero sí siento que en el caso de los difuminadores me tomó un poquito más de trabajo difuminar los colores oscuros. Y la verdad es que yo con el resultado final quedé encantada. Espero que les guste tanto como a mí. Díganme en los comentarios qué les pareció. Y gracias por verme una vez más. No te olvides de darle like y suscribir al canal. No te olvides de darle like y suscribir al canal.